¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bien, hoy os traigo un vídeo bastante especial, la verdad. Es un vídeo en el cual os voy a mostrar todos los objetos nuevos, se supone, que van a salir en Pokémon Zafiro Alpha y Rubio Omega. Estos objetos los tengo en Pokémon X e Y, ya que hace poco han actualizado Power Save otra vez. Ya sabéis que Power Save es el programa que utilizo yo para poner varios trucos en mis juegos de 3DS. Ya comenté en su momento cuando lo compré y demás que era un aparato que servía para esto, para poner trucos en todos los juegos de 3DS. Y hace poco, hace menos de una semana, salió un nuevo truco que es para tener todos los objetos en la mochila. Todos los objetos, incluidos los que no existían hasta la fecha en X e Y. Por tanto, es de suponer que estos objetos se puedan pasar de Pokémon Rubio Zafiro a X e Y. Y por tanto, son objetos que, si bien no estaban confirmados, ahora sí que los estarán, ya que los tenemos en la mochila de X e Y. Vamos a analizarlos todos un poquito. Como veis, tengo 999 de todos, no os asustéis. Simplemente es para mostrarlo. Y bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos los abonos, esto no es nada nuevo, ¿vale? Tenemos el activo objeto, ¿vale? Estos son objetos de quinta generación. Si lo podéis ver, es un modo de combate que se llama Super Lanzador. Pero, podríamos darles fichas a nuestros Pokémon para que aumentara la velocidad, el ataque y demás. Este es uno de esos objetos que se usa en combate. Y cuando se usa, un Pokémon en el equipo utiliza su objeto inmediatamente. Me parece que no se puede utilizar. Me parece que el juego no da la opción de usarlos, ahora lo probaremos. Pero me parece que X e Y no da la opción. Simplemente está este objeto aquí, pero no sirve para nada. Es un objeto que es inútil ahora mismo. Tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos, vale, tenemos las Pokémon, las Bonwuris de oro y plata. Eso es importante. Porque, si bien, no, o sea, estos Pokémon son de oro y plata, no son de Rurizofiro. Por lo tanto, si en algún momento decidían sacar un re-remake, un re-remake de oro y plata. Podríamos pasarnos las Pokéball a X y Y, como veis, están las Pokéball como la Amigobol y la Morgol. Y son las Pokéball de Bonwuris. Supongo que simplemente son programación que han hecho para que el juego no se cuelguen en caso de que haya algún error. Pero, no deberían estar aquí, no deberían estar. Encima el efecto, como veis, lo pone... O sea, el efecto está bien. Hace que los Pokéballs seamos amistosos, a sexo diferente, todo eso. La Ánfora. Estos son objetos de quinta generación, ¿vale? Que estaban debajo del mar, en blanco y negro, haciendo buceo. Son objetos que estaban en el fondo del mar. Como veis, como os digo, ataque por 2, ataque por 3, ataque por 6. Es una pasada. Objetos más nuevos que haya. Tenemos la Bola de Nieve. Ya sé que me vais a decir que este objeto no es nuevo. Yo no lo sabía y mucha gente no lo sabía. Y esto es verdad, lo he comentado con mucha gente. Y este objeto no lo conocía nadie. Bola de Nieve es un objeto que está en la sexta generación, que sale en las pilas de nieve que hay detrás en los combates. Haciendo voz a Ron, me parece que sale la Bola de Nieve, que se la puedes romper y te dan una Bola de Nieve de objeto. Yo no lo sabía. Y es un objeto similar a la pila. Un objeto desconocido para mí, que yo aquí catalogo como nuevo, porque casi nadie lo conocía. Y nunca lo he visto usar en ningún sitio. Seguramente porque ya se esté seguro de habilidad para eso. Que es mejor que la Bola de Nieve. Tenemos los Bonguris también, para hacer las Pokémon de Bonguri de oro y plata. El Bonguri amarillo, el azul, el blanco, el negro, el rojo, el rosa y el verde. El botón escape, esto no es nuevo. Tenemos la campana concha, tampoco es nueva. La campana concha sí que podía conseguir en X y Y. Pero es un objeto que en principio es un objeto de joven, que se hacía con sal cardumen y se hacía con campana, no me acuerdo con qué más se hacía, con otra cosa. Algo cardumen, creo, no me acuerdo. Bueno, tenemos las cartas, importante. Las cartas van a volver a Rubí, Zafiro y podemos enviar cartas a nuestros amigos. Incluso imagino que por GTS podemos poner Hola, soy retro, mola un montón y enviarlas por GTS a otros, a bueno, a gente que hace para nuestro Pokémon. No sé hasta qué punto podremos personalizar la carta. Pero yo imagino que sí que podemos pasar cartas por Wi-Fi online a gente. Espero que esto no nos ensuele porque sería muy divertido. De todas formas, en este juego no podemos utilizar las cartas. Podemos usarlas, sí, pero no tendrá ningún efecto. No podemos escribir nada en este juego, no hay diálogos para escribir. Se la podemos dar, pero tampoco sirve para nada dársela. Así que no sirve para nada. Tenemos la carta gracias, la carta gustos, la inicial, invitar, la pregunta A, puente A, puente F, T, S, V. No sé por qué se llaman así, si alguien me lo puede decir, estaría bien. La carta respuesta, más Pokéball de Bonguri. No hay Megapiedra, para la gente que lo piense, lo siento, pero de momento no está en Megapiedra. La Cora Skitty, no recuerdo si sale en este juego o no, pero si acaso aquí la tenéis. La Competiball, para el concurso de captura de bichos, de oro y plata, también está aquí. La Concha Cardumen, exacto, ahí está. Concha en contra, la Cueva Cardumen, por lo tanto ya se da por el hecho que la Cueva Cardumen va a volver a Ruiz Zafiro. Y que tenemos que conseguir Conchas Cardumen y Sal Cardumen para crear la Campana Concha. La Corona Antigua, también de buceo de quinta generación. Defensa por dos, defensa por tres, defensa por seis, defensa por dos, bueno, la especialista es la física. Tenemos que suena el móvil en medio del vídeo, tengo aquí mi vibración. Tenemos los directos también, para ser críticos siempre. La Efigia Antigua, la En Sueño Ball, ¿qué más hay? Especial por dos, especial por tres, por seis. Las Flautas, ¿vale? Estas botellas raras también es de, bueno, Ornamento, que representa a un Pokémon venerado como protector en cierta región lejos de Kalos. También se ha encontrado esto en la quinta generación. Como os digo, las Flautas vuelven, es decir, que estaremos un montón de rato en el Monte Cenizo, como se llamaba, ni me acuerdo como se llamaba la montaña, yo creo que se crea Monte Cenizo. Consiguiendo ceniza para crear las Flautas. La Flauta amarilla, la azul, la blanca, la negra, la roja. En este juego no tiene ninguna utilidad, esperemos que en Rubí Zafiro sí que sirvan como servían antiguamente. La Flauta azul para los Pokémon dormidos, la amarilla creo que era para... no me acuerdo para qué era, pero la roja creo que era para el amor, para quitar el enamoramiento. La negra para que salieran más... no, para que salieran menos Pokémon, la blanca para que salieran más Pokémon. Y la amarilla, no recuerdo para qué era esta flauta, pero servía para quitar algún estado, como... no sé cuál era. Dormido era el azul, dormido era el azul. La roja era el enamoramiento y la amarilla no era ni parálisis, ni veneno, ni nada de esto. No lo sé, no consigo caer en qué es lo que hacía. Pero bueno, él tiene otro efecto de estos. Ahí como veis pone esa flauta de juguete de cristal, o sea, no tiene ningún efecto. La podemos dar, pero la podemos usar. Luego probaré con Regis, como solo tengo en el equipo. Luego probaré si se puede despertar en combate con la flauta azul, pero al principio parece que no. Bueno, tenemos los fósiles... Fosilelix, oh, Dios. Fositapa, perfecta... ¿Qué más cabe por aquí? Vamos a ver la garra de arte. Las gemas, importante. Las gemas ya están más que confirmadas. Espero que salgan en Ruiz a Filo de todas las gemas que faltan, porque en este juego recordad que solo está la gema normal. Aquí tenemos todas las gemas. La gema cero, la agua, la visual de la agua, la eléctrica, la fantasma de fuego, la de tipo ala, que también existe. Hielo, lucha normal, plantas, híquicas, rocas, semestras, tierra, veneno o voladora. Decir que las gemas, para la gente que no lo sepa, en este juego se han visto, pues han perdido mucha potencia, porque antes eran por 1,5 las gemas, ahora son por 1,3, es como una vida esfera de un solo uso. Pero, aún así, siguen siendo buenas. Gema voladora con Talonflame, con Acróbata, puede ser muy, muy buena. Ya que os digo que tenéis todas las gemas. Y espero que en Ruiz a Filo vuelvan, de alguna forma. O si no, en el remake de Shino, en el subsuelo, yo qué sé. No sé cómo pueden seguir estas gemas, no sé cómo se van a conseguir en Ruiz a Filo, no tengo ni idea. A lo mejor te las da máximo en la cueva, yo qué sé. Bueno, tenemos la Gloria Ball, habilitador, que es otro objeto de este lanzador. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Los inciensos, otros nuevos. Las artesitas las han puesto ya, o sea, ya damos por hecho que estos objetos van a salir en Ruiz a Filo. O sea que, bueno, ya sabéis que existían, ¿no? Pero los han puesto, o sea, que seguro que ya están, que seguro que salen. Que no van a ser Pokémon que no van a sacar, que a lo mejor se los guardan en la manga y nunca los sacan. Que sí que salen la Megalatus y Megalatias. Pero a mí me parecen un poco muy feos. A veces hasta dudo de que realmente los vayan a sacar, ¿eh? Realmente, me parece difícil de ver y por un objeto que, bueno, ahora os enseñaré algo que os hará dudar todavía más. Me pongo hasta nervioso yo al pensar. Luna Ball, para capturar a Luna, para Piedra Lunar. Me pregunto si este efecto lo también tendrán en estos juegos. Si el efecto servirá, o aunque lo ponga, será mentira. En este juego, será programado o no, me quiero decir. No es si será programado. Tenemos las Masipepitas, Metronome, Mituita, Miel, Mineral Abortivo, Minicerta, Moneda Amoreto, Muda Concha, Musgo Brillante, Nido Ball, Nivel Ball, Ocaso Ball, Palo. Vale, el Palo de Facets. Pañuelo Amarillo, Pañuelo Elegido, Pañuelo Azul, Pañuelo Rojo. Esto es para los concursos, como veis los pañuelos. Aquí le pone, yo llevarlo un Pokémon, ya aumenta la dureza de los concursos, aumenta la belleza de los concursos, la velocidad, el carisma de los concursos, la dulzura. Y el Ingenio, por lo tanto, más si confirmado que ya se supiera. Pero vuelven los cinco concursos, los cinco estos, Ingenio, Carisma, Dureza y todo esto. Vuelven otra vez y tenemos estos pañuelos para aumentar el Ingenio y cada cosa en los concursos. En los concursos, es decir, que si el Pokémon que llevamos en el concurso le equipamos a esto, será aún mejor y podremos ganar con más facilidad dentro del concurso. Tenemos la Parque Ball para el Parque Compi, cuarta generación, ojo. La Parque Ball de cuarta generación. Creo que en quinta también hay la Parque Ball, pero en la cuarta seguro que hay la Parque Ball. No me acuerdo si era cuarta o quinta, pero en la cuarta seguro que hay Parque Ball. Según lleváis la Parque Compi, podéis utilizar la Parque Ball. O capturar a Chernias con Parque Ball en este juego, si queréis, vaya. Las partes. Pepita, Periscopio, Perla, Pesarrecia, el Sobol, también una Bonguri. Las piedras. Esta es la piedra de espíritu, ¿vale? Por si queréis un espíritu, yo tengo 999. Vital para impedir que una torre de piedras se derrumbe. A veces se oye el voces en su interior. Esta es la piedra de espíritu de cuarta generación, ¿vale? Que no sé qué hace aquí. Pero bueno, está como objeto normal. No sé si se puede usar. ¿Se puede dar la piedra de espíritu a espíritu y que tenga dos piedras? No lo sé. A lo mejor se puede utilizar con lanzamiento y puede hacer bastante daño a la piedra de espíritu. Habría que comprobar cuánto quita la piedra de espíritu con lanzamiento. Piaeterna, Fuego, Hoja Lunar, Oval, la piedra de Apómez. Pila, que es como os he dicho, parece un poco como la bola de nieve. La pluma bella, que no sirve para nada. Muñeco. Pueblo metálico, Pueblo veloz. Previsión 2, 3, 6. Puede suerte el quita estado, que es otro objeto. El Real Cobre. Estos son objetos también que se ven en las ruinas buceando de quinta generación. El Real Cobre, el Real Oro y la Real Plata. Refle Luz, Regalosfera. Regalosfera, que es un objeto de un mundo misterioso. Yo no digo nada, pero es un objeto de un mundo misterioso. Esfera misteriosa que contiene el poder de la Región de Tesselia y se utiliza para generar el poder de regalo. Bueno, pues yo qué sé. Uno va con Firmed, ¿vale? No sé por qué está aquí esto. Repelente, Repelente Máximo. Estudiente Metálico, Roca del Rey, Roca del Hada. El Rocío Bondar, aquí está lo que os quería decir. Porque hay Megalatios y Megalatias. Y además nos dan el Rocío Bondar. El Rocío Bondar, como sabéis, es un objeto de tercera generación. Que lo tenía equipado el Latios o Latias de la Isla Eón. El que era de evento. Aquí, por ejemplo, en Barcelona lo repartieron en la Maquinista, me acuerdo. Y es un horde fantástico que debe llevar Latios o Latias. Sube su ataque especial y su defensa especial. Esto es como un pañuelo elegido, ¿vale? O unas gafas. Esto es como unas gafas elegidas. Pero además son unas gafas elegidas de ataque especial, defensa especial. Y nos dejan hacer el ataque que queramos. Es decir, que aumentamos el ataque especial de Latios y la defensa especial de Latios por 1,5 o la de Latias. Sinceramente, teniendo esta pasada de objeto y pudiéndonos guardar otro Mega en la manga. O sea, tener a Latios en el equipo con Rocío Bondar. Y otro Pokémon con Mega Evolución. Me parece una chorrada que hayan sacado Negalatios y Negalatias. El Rocío Bondar es un objeto que está chepadísimo. Que cuando salga Smogon lo va a banear. Ya hablamos de Smogon, ¿no? Y no sé, es que es increíble. O sea, con este objeto... Yo pensaba que al hacer Latios y Latias no volvería el Rocío Bondar. Porque ya lo quitaron en quinta generación, ya no existía. Y eso me hace pensar que... Pues ya nunca más volvería a aparecer el Rocío Bondar. Pero aquí está. Ha venido desde Hoenn y Shino. Ha venido hasta Kalos para volver a quedarse con nosotros. Sinceramente, no sé qué va a pasar con Latios y Latias. Pero parece que va a haber... En combates online vamos a encontrar Megalatios, Megalatias, Latios con Rocío Bondar... Latios con Rocío Bondar... Va a ser una locura. Tenemos la Safari Ball para el Gran Pantano de Shino. Shino, confirme, tú una vez más. También vais a ir de la Safari de Canto y Canto Confirme. Pero aquí pone que es para el Gran Pantano. Perdón, no para el Gran Campano. Hablando de Campanas, tenemos la Sal Cardumen. Que sirve para hacer la Campana Concha. Como veis, también vuelve. O sea, que tenemos que encontrar tanto la Sal Cardumen como la... Ah, como la Sal... Como la... Campana... No. Campana... No, Concha Cardumen. Eso, gracias. Gracias a mí mismo por acordarme. Sanabol, Sanquito Ferragante, Sarta de Perlas, Sisolita... Seguro de Debilidad, Semia Milagro... Las Tablas están todas. Estas ya estaban. ¿Qué más? El Tiro Objeto. Toxis Treya, Toxis Freya, Toxis Freya, Toxis Freya, Tu Epoch, Turo de Buen Amor... Tenemos 999 valer descuentos para comprar las cosas en las tiendas de ropa. Decida por 2, por 3, por 6. Y se acabó. No hay más objetos nuevos. No hay demasiados, pero como veis, cosas importantes. Vuelven las gemas. Esto es muy importante. Vuelven las gemas. Todas las gemas. Están los Bomburi, curioso. Están las flautas. Sabemos que están las flautas en Ruiz Zafiro. Están los pañuelos de los concursos. Concursos con pañuelos. Ya sabemos que aumentará las estadísticas en el concurso. Eso está muy bien. Vuelve... ¿Qué más vuelve? Vuelven... Aquí en Pokéball que no volverán, pero las han puesto porque, mira. Vuelven objetos como el Rocío Bondad. Y que nadie lo esperaba, la verdad. Y es increíble. Vuelven objetos para hacer la campana concha. Que es un objeto que, la verdad, según qué Pokémon le va mejor que restos la campana concha. Miradla porque va mucho mejor en según qué Pokémon que restos la campana concha. Depende de cada Pokémon, claro. No hay ninguna mega nueva. No hay ninguna mega piedra nueva, quiero decir. Pero, bueno. Tenemos las cartas. Que sepáis que dentro de poco podéis enviar canciones a vuestros amigos. Como curiosidad. Y pocos objetos más vuelven. No hay nada más. Porque esto de la defensa y todo esto es una tontería. Así que no hay nada más interesante. Pero yo me quedo sobre todo con las gemas. Y con el Rocío Bondad. Que es una cosa muy, muy curiosa. Y la verdad es que va a dar muchísimo, muchísimo juego a la hora de jugar a Pokémon Rubí Zafiro. Sobre todo si no ponen a Uber, a Latios y Latias. Va a ser una cosa muy, muy, muy petada. Pues, bueno. Estos son todos los objetos que hay. De momento, en X y Rubí Zafiro. Ya veremos cuando saquen las mega piedras y demás. Sobre objetos de medicina. No han sacado ningún truco en el Power Safe. Ni DMTs, ni nada. Las vallas. Estos son todas las vallas, por cierto. No sé si hay que las quiera ver así rápido. Estos son todas las vallas. No hay ningún truco para medicinar. No sé si hay algún objeto nuevo de medicina. Ya lo veremos. Voy a probar. Que he dicho que probaría... Buah, todo rápido. Voy a probar a ver si le puedo dar flauta azul a Regis. A ver si realmente funcionan en combate. O son de juguete de verdad y no funcionan. Porque no lo he probado. Vamos a sacar a Regis del equipo. Y vamos a coger la bici. Vamos a probarlo por aquí. Aquí mismo, en el pantano este, hará algún Pokémon. Espero que os haga un Shinny. Vale, Quagsire. Perfecto. Espero que no se ponga a hacer Amnesia o lo que quiera que haga. Soy un Regis y soy Shinny. Yeah. Venga, va. Tiene la carta equipada, que no le sirve para nada. Descanso. Vale. Atizar, fallo. Me cago en el... ¿Me quis pegar? Descanso, Amnesia. Vale, lo que he dicho. De todo menos pegarme. Estoy al nivel 100, ¿sabes? O sea, te puedo pegar. Un rayo no, pero un rayo de 10. Pero sí. Descanso, Amnesia. Bueno. Este Quagsire se empeña en quedarse en el vídeo. Bueno, ya he hecho tres. Así que espero que no haga más. Descanso, atizar. ¿Me quieres pegar con algo, por favor? ¿No tienes bomba fango o algo? Atizar, bien, mal. Ah. Gracias, ya le puedo hacer. Solo quiero hacer descanso. Solo quiero hacer descanso. Ya está, ahora sí. Me quiero dejar sin pepear en la PPStall. Vale. Pues Regis se duerme. Y vamos a ver si se pueden utilizar los objetos como las flautas. Vamos a darle la bolsa. Esta es la del PSPP. Aquí no hay nada nuevo. Ni siquiera está lo de velocidad por 6 ni nada de eso. No se puede utilizar. Un fin de estados. Tampoco aparece nada nuevo. Importante. Pokéballs, pues, tampoco hay ninguna nueva. O no están todas, vaya. Mayaball, Masterball, Crossball, Miniball, Pokéball, Safariball. O sea, una bol que uno bol. Eh, pero si os fijáis, ¿os habéis fijado? No salen, o sea, tengo las Pokéballs, pero no salen aquí. Es decir, las Pokéballs de Bonguri, como la Morbol y todo eso, no están aquí. No están los Bonguris. Sale la Safariball, que eso es muy curioso. Que la Safariball sí que sale. Y la Gloriaball, no lo sé. Ahí está. Pero, las demás Pokéballs, la Competeball o la Parqueball, ¿sale? No dan poco. No. Pues ni los Bonguris, ni las Pokéballs antiguas, ninguna sale. Solo sale, no sé por qué, la Safariball. O sea, que esto, de alguna forma, confirma. Bueno, no confirma, claro, es obvio. Sale Safariball porque en Ruby Zafiro hay un Safari. Hay un Safari justamente desde Karawa. Por lo tanto, damos por hecho que el Safariball aparece. Y por lo tanto, esto es un método de que el jugador no se cuelgue. En el caso de que pudiéramos sacar un Safariball dentro del Safari y pasarla a X y Y. Pero esto es imposible, si queda igual. Pues ya está. No se puede utilizar nada. Y dos objetos de combate. Ataque X. Penal por 6. Directo. Colasquiti. 999. Pokémonueco. No hay nada. Pues nada. Vamos a utilizar la Colasquiti y vamos a escaparnos del combate con la Colasquiti. Es como el Pokémonueco. Y escapamos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Acerca de los nuevos objetos de Pokémon Ruby Zafiro. Esperemos a ver cuando salgan las versiones de verdad. Qué nuevos objetos nos traen. Si hay alguno más. Aparte de todas las Megapiedras nuevas que nos vayan a enseñar. Si hay alguna Megapiedra nueva. Porque la verdad es que yo espero que nos sorprendan con muchos más Megapokémon nuevos. Por lo menos eso es todo. Ya sabéis que podéis comentar lo que queráis acerca de estos objetos. Y yo me despido ya. Como siempre os digo. Ya os gustó este vídeo. Suscribiros para más. Donle like a la semana que os agradecerán. Y... ¡Suscríbete!